Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo llevan el inicio del fin de semana? ¿El fin de semana, perdón? ¿Cómo llevan el inicio de semana? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Cómo ha llovido por aquí? Claro, me ha venido del campo, pues eso, ¿no? Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Telegram, y bueno, hoy quería comentaros una cosita por partida doble. ¿Por qué? Porque va a ser un audio para el podcast Amorejo Geek y va a ser también un vídeo para mi canal de YouTube, Yoyo Fernández, que se llama el canal como yo, muy original, claro que sí. Y bueno, como veis, tendré que ir explicando para la gente que no va a ver el vídeo, que simplemente va a escuchar el audio. Tendré que ir explicando las cosas más detalladas para que se imaginen lo que voy haciendo. Y para la gente que vea el vídeo en YouTube, simplemente pueden ver el vídeo y ya está. Como veis, ahí tengo Audacity abierto grabando y Simple Screen Recorder también grabando al mismo tiempo en KDE Neon Plasma 5.12, que con 5.12 me ha vuelto a agarrar plasma del jersey y me ha dicho, no te vayas todavía, no te vayas por favor, que vamos a echar unos 10 tú y yo aquí. Va muy bien, os lo recomiendo. Plasma 5.12 va perfecta, perfecta, perfecta. Y aquí me tenéis, y en KDE Neon pues va a la perfección también, ¿no? Entonces, ¿qué voy a explicar hoy, no? Quiero, bueno, para los que os dedicáis a esto, al audio, a lo que hago yo, al podcast sencillito, ¿no? Pues entonces, a la hora de, por ejemplo, dejar el audio final, dejar el audio a un volumen final para que se escuche bien en PC, para que se escuche bien en teléfono móvil, normalmente yo suelo hacerlo con Audacity. Alguna vez he tirado de Ardur, pero no sé, no me tiro todavía por Ardur. Y bueno, voy a darle play a la música, que se ha parado, la musiquita de fondo. Comentar que la musiquita de fondo es The Free Music Archive, música libre con Creative Commons. El autor es Lee Rochevere, creo que se pronuncia así, y el álbum Music for Podcast, volumen 3. Por si queráis buscarlo. Bueno, como decía, yo cuando estoy en Macos, por ejemplo, para dejar ese, no me refiero al montaje, sino a dejar normalizado ese audio bien de volumen o para dejarlo a más o menos todos los capítulos al mismo nivel, ¿no? Que es lo interesante. Normalmente he estado usando, en Macos uso un programa que se llama Amadeus Pro, que es similar a Audacity, pero de pago. Y bueno, y en Linux, bueno, aunque Macos también uso, por ejemplo, Audacity y algún que otro programa. Por costumbre, no por otra cosa. Ya sabéis que yo suelo usar tanto software libre como software no libre. Y bueno, y entonces en Linux suelo usar Audacity y Ozen Audio. Normalmente usaba Ozen Audio para unas tareas y Audacity para otras. Entonces, el otro día, por casualidad, he descubierto que Ozen Audio, creo que no es libre, así que gratuito pero no libre, que Ozen Audio te deja los audios a un nivel óptimo sin tener que tocar absolutamente nada, ¿no? Porque en Audacity vas viendo niveles, normalizar, que si subir volumen, etcétera, 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 que si ecualizar, yo tanto no llego, ¿no? Pero bueno, he descubierto otro día, se me ocurrió, una vez que ya, por ejemplo, yo grabo en Audacity con la musiquita de fondo, que la meto a través, en vivo, a través de la mesa de mezclas y luego recorto el principio, recorto el final, pues luego lo metí en Ozen Audio y con la opción normalizar te deja el audio perfecto, no tienes que tocar absolutamente nada. La opción normalizar como viene por defecto en OZ Audio, te lo deja un volumen perfecto, 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 que se escuche tanto bien en algunos telefones móviles que tienen un sonido un poco bajo, ¿no? y que se escuche bien en PC. Y eso es lo que quiero mostrar, esa cosa tan sencillita, digo, a lo mejor puede servirle a más gente y bueno, vamos a verlo, vamos a verlo hoy. La música separada, no sé por qué no se reproduzca automáticamente, que es lo que yo le he dado aquí, a reproducir página, pero bueno. Entonces ya tenemos en Audacity un trozo de audio grabado y yo creo que con esto ya podría bastar, he tenido que hacer tiempo para grabar, para luego manejarlo en OZ Audio, voy a parar el Audacity y voy a seguir grabando desde Simple Screen Recorder, que luego extraeré el audio del vídeo de Simple Screen Recorder y lo usaré para subirlo a Spreaker, a Samorehockey Podcast y para subirlo a iVox. Así que nada más, vamos a parar el audio, por ejemplo aquí, vamos a hacer un pequeño piquito de volumen hacia arriba, ¿no? Y ahora he ido bajando, ¿no? Como si fuera un poche de verdad, bajo volumen y ya corto ahí. Bueno, ya que tenemos el audio, vamos a minimizar ya aquí, Simple Screen Recorder, ya que tenemos el audio de nuestro episodio del podcast, que sería este que está en Audacity, como veis, el Simple Screen Recorder sigue grabando porque es lo que tengo luego de subir a YouTube y donde tengo luego que extraer el audio completo, ¿no? Ya que tengo por aquí el audio grabado, vamos a quitar el comienzo, que hay un espacio en blanco, por aquí, le digo editar, borrar, ¿no? Y nos vamos al final, y por aquí más o menos, a ver, voy un momentito que tengo que encender el canal de la mesa de la tarjeta de código encendido, se me ha pasado, vamos a encender el canal por aquí, ok. Vamos a bajar la música de la tabla que tiene la música de FreeMix arriba, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a quitar este trozo del final, que sobra, que sobra, que sobra, borramos. Ya tenemos este audio, vamos a reproducirlo, por ejemplo, por aquí, que es donde yo más hablo, a ver hasta dónde llega aquí en Audacity. Tanto bien, en algunos telefones móviles que tienen un sonido un poco bajo, ¿no? Y que se escucha bien en PC. Bueno, había escuchado mi voz grabada en Audacity todavía sin salvar, explico esto para la gente que está escuchando el audio, simplemente el podcast, y llega hasta el 9. Está bien, ¿no? Pero estaría un poco mejor que llegar hasta el SAI, por ejemplo, o hasta el 3. El 3 sería lo más o menos idóneo para que, si hay gente que escucha esto en teléfonos móviles sin auricular, después se escuche decente, ¿no? Lo que yo he hecho estos últimos capítulos en audio momentos, por ejemplo, aquí no normalizo en Audacity, aquí no subo el volumen, simplemente salvo. Vamos a recordar que hemos dicho que aquí llega hasta el 9, ¿no? Vamos a salvar el audio, guardamos, exportamos como WAF, por ejemplo. Ahora escojo aquí a 32biflotante, vamos a ver un poquito de música de fondo, si no se ha parado ya, que yo no sé por qué no se reproduce la música, esta le he dado a Playalbum, pero bueno. Le voy a poner test, ¿no? Por ejemplo, test. Test WAF y en mi directorio personal o carpeta personal, home, ¿no? Guardamos. Aquí no lo voy a tajear, simplemente vamos a darle a aceptar. Y ya se debería haber guardado en nuestra home, ¿no? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí en KDN1. Nos vamos a Dolphy, poderoso. Y tenemos el archivo test, 112 megas, ¿no? En WAF. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a un OTHEN audio para normalizar y ya sería el punto final, ¿no? Este puntito de darle ese toque de normalización que va a subir un poquito el volumen y va a normalizarlo todo a un mismo nivel, ¿no? Que como veis es algo sencillo, pero bueno, mis audios también son algo sencillos y algo... Esto ya lo podemos cerrar si queremos a Audacity. Le decimos que no. Me suenan las tripas, así que, bueno, aplicaciones, multimedia, OTHEN audio. Es otro editor de audio muy bonito. Muy bonito, me gusta, como dice Mario. En QT. Y bueno, vamos a arrastrar aquí el TEF WAF, ¿no? Minimizamos. Y lo tenemos aquí, como podéis ver, ¿no? Yo algo que siempre hago es, por ejemplo, para asegurarme de que está todo el audio, marco una zona, me voy a editar, seleccionar todo y como veis ahora está todo seleccionado. Vamos a... Bueno, antes vamos a reproducir, por ejemplo, un poquito por aquí. Vamos a ver. Vamos a bajar esta. Vamos a darle a la barra de espaciadora. Si estáis viendo aquí a la derecha, en los vúmetros del OTHEN audio, llega hasta el 6, ¿no? Más o menos se quedan así. ¿Veis la onda? La onda de sonido, más o menos, tiene una altura normal, ¿no? Para el volumen. Pero vamos a afinar un poquito más. Paramos. Y ahora seleccionamos todo nuevamente. Editar, seleccionar todo. Y nos vamos a efectos. Efectos, filtro. No, filtro. Normalizar. Y ya está. Ha sido muy rápido. ¿Habéis visto cómo ha subido un poquito la onda? Vamos a pasarle por aquí el play. A ver qué pasa. Como he grabado en estéreo. Y para la gente que vea el vídeo en YouTube, simplemente pues en ver el vídeo y ya está. Como veis, ahí tengo Audacity abierto. Ahí estoy hablando yo. La grabación, como veis, sube un poquito más del SAI. Hay picos que se quedan en el 3. Yo diría en el 3. En el 3, por ahí en el 2. Que con 5.12 me ha vuelto a agarrar. Se queda perfecto, ¿no? Luego esto, además lo estoy viendo también en el vúmetro de la mesa de mezcla Yamaha. Y se queda perfecto, ¿no? Para simplemente salvarlo. Y ya está. Así que, bueno. Vamos a pararlo. Vamos a pararlo nuevamente. Y ahora ya podemos darle a editar. Le ponemos los metadatos. Por ejemplo, nombre de la canción test. Es un ejemplo, porque luego voy a tomar el audio de... Voy a estrar el audio para el podcast del Simple Hidden Recorder, ¿no? Artista Robayao 308. Y álbum SG. Para abreviar. Samorejo Geek. P. SG. P. Samorejo Geek Podcast. El álbum es todo artista. No lo vamos a meter. Cubierta. Si le queréis arrastrar una imagen, etcétera. Esto ya lo sabemos. Nada. Y ahora simplemente, ya que tenemos esto, le damos a cerrar. Qué bonito se ve el océano audio en QT. Y le damos a exportar. Vamos a ver un poquito aquí. Que se calla la música. The Free Music Archive. La canalla. Bueno. Le vamos a dar a exportar. Y ahora decimos en MP3. Yo siempre guardo en MP3 por costumbre también. La calidad. Bueno. 190. 260. Vamos a darle a 160. Por ejemplo, para Spreaker. Y para iVox. Estereo unido. Está bien. Y le vamos a poner aquí. Tese. Tese. El audio. Audio test final. Y ya está. Audio. Si vais a subir un audio. Perdón. Están mayúsculas. Si vais a subir un audio a iVox o a Spreaker. Os aconsejo no ponerlo con caracteres. Ni añas. Ni acentos. Ni comas. Ni tildas. Etcétera. Simplemente así. Y luego en el título. La propia página web de iVox. O de Spreaker. Si se puede poner todo eso. Pero no en el archivo que vas a subir. ¿No? En el propio archivo. Audio. Guión. Guión o guión bajo. Luego te lo va a poner como guión bajo. ¿Verdad? Es igual. También es conveniente. En vez de dejar un espacio en blanco. Entre palabra y palabra. Ponerle un guión normal o un guión bajo. Audio. Test. Guión. Final. Porque luego el título. Lo hemos puesto ya en los metadatos. ¿No? El título final. Y luego lo que van a tomar también. Los podcast chat y los programas. Van a tomar el título que está en los metadatos. Y ya simplemente se va a guardar en mi home. En mi directorio personal. Como estáis viendo por aquí. Y a 160 kilobytes. Y simplemente le damos a aceptar. Va a convertir. Va a convertir en nuestro archivito. Y ya una vez convertido. Estaría perfecto para subirlo a nuestro. Si tenemos un VPS. Si tenemos algún. Algún. Yo que sé. Un sitio personal. O si tenemos speaker. O si tenemos e-books. O cualquier otro portal. Para subir audios. De los que están tu volumen por la red. Pues ya está. Y nada más. Aquí tendríamos nuestro audio final. Que sería este. Audio test final. Que como veis está normalizado. Sin hacer absolutamente nada. Meterlo en Ocean Audio. Perdón. Dale a normalizar. Siempre que hayas grabado un volumen más o menos decente. Y ya está. Ahí te lo deja. Perfecto. 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 Así que nada más. Eso es. Eso es todo por mi parte. Espero que esté. Esta cosa tan sencillita. Pues te haya servido. Ocean Audio. Como he dicho antes. No es libre. Pero sí. Es gratuito. Podéis encontrarlo en su propia página web. ¿No? Ocean. Ocean Audio. Odio. Algunas distribuciones lo tienen también en sus repositorios. ¿No? Otras no. Eso ya depende. Como veis por aquí. Si os vais a la versión descargas. Pues lo tenéis para Windows. Para Macos. Para Debian. Para Linux Mint. Para CentOS. Para OpenSUSE. Para ARS. Etcétera. 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 En ARS. Pues. O bien podéis bajar el paquete este. O tenéis en AUR. Y bueno. Y para la versión distinta. Debian. Debian 9. Debian 8. Linux Mint. Y bueno. Y toda la parafernalia de paquetas que se encuentran disponibles aquí. En Ocean Audio. Y yo. Siendo esto. Mil últimas palabras. Mostrándoos mi información. KD Neon 5. 12. 0. Versión de Frameworks. KD Frameworks. 5. 430. Y versión de QT. 5. 9. 3. Bajo el kernel. 4. 13. 0. Guión. 32. Que sería la compilación. 32. En 64. Bit. Genio Linux. KD Plasma. Audacity. Ocean Audio. Y así estamos. Y simple. Sin recordar. Y todo perfecto. Todo bonito me gusta. Aquí no hay ningún tipo de problema. Nos vemos. Sería hasta otra. Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. Y salmarejogeek.com. Chao. 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 Gracias por ver el video.